hola mis queridas amiguitas y amigos aquí me tienen compartiéndoles este vídeo aquí voy manejando pero tengo mucho cuidado ok cuando usted vaya manejando tenga cuidado donde lleve el teléfono yo lo tengo ahí atoradito no me perturba porque no me va distrayendo ok es importante tener cuidado bueno este vídeo es para darles una información importante compartir con ustedes el secreto de la longevidad debido a que mis antepasados vivieron bastante tiempo mis papás casi vivieron 100 años algo otros parientes vivieron más de 100 años pero cuál fue el secreto de esas personas porque vivían tanto tiempo y saben que no no morían ellos de enfermedades ellos morían de viejitos tal vez tal vez morían de pues ya cuando el corazón está cansadito llega el día en que uno uno va a morir no importa lo que haga pero lo que queremos es mantenernos saludables y claro si dios nos permite nuestra vida se puede alargar un poco cuando nosotros sabemos qué hacer sabe cuál era el secreto de esas personas que vivieron mucho tiempo ellas no tenían mucho que comer fueron pobres y tal vez daban una comida al día o dos o dos comidas desayunaban y y cenaban a lo mejor pero no cenaban en la noche porque nos íbamos a dormir ya cuando en cuanto oscurecía nos íbamos a dormir y la cena pues sería como a las cinco o seis de la tarde no andábamos cenando allá a las diez once de la noche y no comíamos tampoco a entre comidas porque no teníamos para comer entre comidas comíamos nuestro nuestro platito que era poquito no era mucho no nos hartábamos y comíamos a cantidades cada como les digo cantidades pequeñas y no no cada rato bueno nuestros papás por ejemplo mis abuelos ellos fueron pobres y casi no comían pero como les digo no padecieron ni ya de ni de diabetes ni de cáncer porque porque su cuerpo no lo maltrataron como lo estamos maltratando ahorita ahorita hay tanto alimento que la gente está comiendo de más esos buffets mis amiguitas esos buffets donde la gente puede comer hasta hasta que que se arte y eso es lo que hace la gente come y hasta dos tres platos se repiten copeteados hasta que ya no caben que ya casi van a reventar sabe que eso que está haciendo esas personas pues están acelerando su su muerte porque están cada vez que nosotros comemos hay un desgaste en nuestro en nuestro cuerpo el sistema digestivo tiene que des descansar para para regenerarse para digerir no podemos tenerlo trabajando todo el tiempo cuando nosotros estamos comiendo cada rato estamos a cada vez que comemos disparamos la insulina y si comemos mucho pues va a durar mucho en digerirse el alimento y va a haber alimento que no va a ser digerido y se va se va a desperdiciar ahí va se va a podrir y se nos va envenenar la sangre por eso se desarrollan enfermedades también porque estamos comiendo demasiado así es de que mis amiguitas aprenda a practicar el ayuno porque el ayuno es lo que nos mantiene saludables no coma cada ratito no tenga su aparato digestivo trabajando todo el día porque como les digo cada vez que comemos nos desgastamos nos envejecemos si usted quiere mantenerse más tiempo saludable y más tiempo joven practique el ayuno y cada vez que usted va a comer siempre piense que le voy a dar a mi cuerpo este es una comida poquita que va a comer coma sus ensaladas sus jugos si va a comer carne pescado lo que usted coma pero un pedacito no no se coma esos bistecos de pura carne porque sabe que eso lo mata eso es lo peor que podemos hacer con nuestro cuerpo darle carne de más porque el sistema digestivo se se esfuerza tanto para digerir que se desgasta y pues tarde o temprano la salud se pierde hay personas que comen así dicen no a mí no me pasa nada pues sabe que no le pasa pero un día puede pasar de repente todas las enfermedades graves han aparecido de un rato a otro así nos puede aparecer una enfermedad grave cuando nosotros estamos abusando de los alimentos abusando de las de los azúcares abusando de los colores artificiales abusando del alimento principalmente coma pero coma poco y coma nutritivo acuérdese esto que yo les digo que nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo mis amiguitas así es de que si siguen estos consejos van a ver que se van a mantener saludables si usted quiere perder peso es la mejor forma de perder peso no comer cada rato y comer saludable no comer mucha azúcar muchos carbohidratos comer lo que debe darle a su cuerpo y no comer todo con no comer todo el día ok así es de que mis amiguitas si dios me permite les seguiré compartiendo vídeos hablándoles de diferentes temas suscríbanse a mi canal activen la campanita para que puedan mirar todos los vídeos que yo subo y si dios me permite les seguiré compartiendo vídeos donde les hablaré de diferentes temas y recuerden lo que les digo nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo hasta el próximo vídeo